Buenos días, quiero utilizar este medio para llegar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos del Corpo Cristo y de mi pueblo, para informarle que tenemos el primer caso positivo de COVID-19. Es una familia, un amigo, que dio positivo. Quiero pedirle la tranquilidad a toda la comunidad y que me mantengan el protocolo, que respeten el protocolo, el distanciamiento, el barbijo que es obligatorio, la higiene personal. Esas son las medidas que tenemos que tomar. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, con el hospital, con la comisaría de Corpus, con el jefe de comisaría. Estamos tomando todas las medidas necesarias. Pedimos la tranquilidad de toda la comunidad, que cada uno respetemos y nos cuidamos uno a otro, no va a ir bien. Así que, pueblo, querido pueblo de Corpus, mantengamos la tranquilidad y respetemos el protocolo. Muchísimas gracias y a cuidarse en estos momentos.